En el marco del Día de la Mujer, lo que traemos desde el área y puntualmente desde la Comisión de Género es un conversatorio donde podamos tener la participación de aquellas mujeres que ocupan y que vienen ocupando cargos de gestión dentro de nuestra institución y en los distintos claustros. Entonces, tanto la decana Marisa Rovere, como la vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, la decana y vicedecana de la Facultad de Agronomía Veterinaria, una representante por el gremio no docente y por el gremio docente también y por la FUR. Todas ellas nos van a traer sus experiencias y recorridos a lo largo de esta carrera que han ido desempeñando en nuestra institución. ¿Qué cuestiones generales, qué desafíos generales tiene la mujer en el ámbito universitario? Y bueno, esta idea de mujeres que mueven el mundo, así lo llamamos, porque consideramos que somos un eslabón muy importante dentro de esta universidad y que poco a poco estamos logrando también muchas cuestiones que antes a lo mejor estaban ocupadas o lugares ocupados por, en su mayoría, hombres, y que hoy por hoy podemos ocuparlos y defenderlos y posicionarnos ahí e interpelar muchas situaciones y cuestiones que nos parecen importantes y trascendentales también. Desde la Comisión de Género, ¿qué otras acciones están desarrollando, además de este tipo de experiencias, de instancias de debate? Bueno, el día de ayer terminó un taller de capacitación que llevamos adelante con la licenciada Luciana Basso, especialista en género de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que tuvo dos instancias, dos encuentros, y muy importante porque este taller nos traía, la licenciada Luciana nos traía justamente herramientas para llevar adelante el protocolo de acción y prevención en casos de violencia de género. Así que eso nos dio, nos abrió un panorama hermoso y realmente muy productivo para todos los que estamos trabajando en este sentido. Así que bueno, también se presentó desde el área un proyecto al Consejo Superior el día miércoles, donde proponemos y traemos la propuesta de gestionar, cómo gestionar el cambio de la identidad autopercibida de aquellas personas que tienen un DNI distinto a su nombre sentido, o su nombre autopercibido. Entonces, bueno, se presentó el Consejo Superior, ahora pasó a la Comisión de Interpretación y Reglamento y esperamos que tenga un curso favorable y pronta resolución. La importancia de poder generar estos proyectos que marcan avances, que marcan una especie de evolución y también de adecuación al contexto que se está viviendo actualmente. Sí, totalmente, totalmente. Entendemos que a pasitos firmes, cortitos pero firmes, es donde vamos a lograr realmente esto que tanto deseamos, que es la inclusión y esta universidad diversa que pretendemos y buscamos y anhelamos.